Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, no se sabía que con Argentina orgida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de León se enfrenta al Cruz Azul Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del Cruz Azul vencerá a León Cracks, si ustedes quieren ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en YouTube Suscríbanse a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partidazo no será transmitido Y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete, pero ya Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, y es que amigos, el equipo de León recibe al Cruz Azul Cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy, y de la inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario Para que ustedes no se lo pierdan Amigos, por un lado tenemos al equipo de León, la fiera como recordaremos, vienen de enfrentarse a las Águilas del América La jornada pasada, en esa ocasión amigos, en un bastante buen partido, ambos equipos terminaron por dividir puntos Ya que el marcador terminó por quedar 2 a 2 Por otra parte amigos, tenemos a la máquina del Cruz Azul, el Cruz Azul, los dirigidos por el Tuca Ferretti, vienen de vencer al equipo de Pachuca la jornada pasada, ganándoles 2 a 0 Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de León, en la tercera posición con 25 puntos, mientras que la máquina se encuentra en la octava con 20 unidades Y bueno amigos, el partido entre el equipo del Cruz Azul y León, lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partidazo lo podrán ver por la señal de Fox Sports, Fox Sports 2 Y también lo pueden ver aquí mismo en Youtube, totalmente gratis por un canal llamado Marca Claro Como quiera aquí abajo, en los comentarios o en la descripción, les dejo un link para que ustedes puedan ver este partido Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!